Bien señores, hoy es la misa novenaria del señor José Antonio Núñez Rodríguez, padre de Teófilo Núñez, en los tamiles Ciudad de Santiago Rodríguez. También tenemos unos invitados, pero antes nosotros quisiéramos que Wilson nos hable algo sobre el tema que acostumbra hacer porque posiblemente el equipo completo de la cúpula de inocuidad de Raúl Peralta, Daniel Montes de Oca, la ingeniera Josefina Tavares, que es encargada de la división de registro. Raúl es el director del departamento, Daniel es el subdirector y Josefina es encargada de la división de registro. Ellos van a hablar de contaminación con plaguicidas, pero antes el maestro Pichardo nos va a hablar de algo, que no sea de la yuca, porque ya está bueno de desacreditar la yuca. Vaya la yuca. No señor, antes de entrar a un tema interesante, ya que el veterinario anterior habló algo parecido y la gente inocuidad maneja bastante esto, queremos decirle a los productores lácteos que según las predicciones o la tendencia para el 2019 de la producción y los eventos lácteos a nivel mundial, es que va a haber algunos problemitas porque Estados Unidos solamente creció un 1%, no creció la Unión Europea por sequía, ni tampoco Australia, Nueva Zelanda sí, Suramérica. Entonces va a haber un problema un poco más o menos de dinamización de lo que hace la parte láctea, inclusive afectaría los principales países portadores de lácteos a nivel mundial, a menos que China aumente, como hizo en el 2017 un poco, y en el 2018 aumenta sus importaciones, que a pesar que es un gran productor de lácteos, el mayor importador de lácteos del mundo, entonces ojalá que se mantengan las importaciones para destabilizar los precios a nivel mundial. Otra cosa que queremos decirle que hay mucho, se está hablando mucho y se está con mucho empeño trabajando lo que son los sistemas de estandarización a nivel nacional, afines porque ya la Unión Europea y los muchachos de inocuidad saben que ya hay algunos clientes norteamericanos y la mayoría europeos están exigiendo certificaciones de lo que suple, como son las fincas, tanto pecuaria como agrícola, más bien la parte agrícola porque realmente en pecuaria no se está aportando nada. Y esto es importante porque creo que el requisito de lo que son los diferentes ISO, que los ISO se pueden aplicar en cualquier industria, en cualquier predio agrícola como pecuario, tiene un requisito que son las buenas prácticas agrícolas. Cuando tú implementas las buenas prácticas agrícolas, entonces tú puedes o implementas los sistemas, porque se está hablando de certificación. Los ISO son la Organización Internacional de Estandarización o Normatización y ellos no certifican, son instituciones privadas que hay 163 países a nivel mundial y son los que mayores realizan trabajos de estandarización o implementación de sistemas. Quienes certifican son compañías privadas que realizan ese trabajo desde hace muchos años. Entonces, hay algo importante que son los ISO 22.000 o 22.001 que son los requisitos que junto con el HA o HACCP son los que conllevan a que haya una seguridad real agroalimentaria a nivel mundial. Y esto es importante porque los muchachos de Inocuidad saben que en el 2005 fue que se implementó el sistema 22.000 que garantiza e inicia el sistema de Inocuidad. Y pienso que Inocuidad empezó un poco antes del 2005 aquí en República Dominicana y creo que la vanguardia la ha llevado estos muchachos que están aquí con nosotros. Y lo más importante es que la gente se concientice porque tú elevas los niveles de comercialización. Hay un intercambio mucho mayor de comercialización y cuando tú estás estandarizado y está certificado o está validado, tú puedes decir, no importa que haya barrera arancelaria, como siempre he dicho, y yo sé que ellos me certifican o me avalan esta parte, que solamente las barreras que son arancelarias son el 98% y las no arancelarias son un 2%, lo importante es la parte fitosodosanitaria. Y si tú tienes certificaciones con todos los requisitos que llevan esto, tú puedes hacer los intercambios comerciales de exportaciones a cualquier país del mundo si tú opines esto. No es tan fácil, hay que trabajar duro y Inocuidad tiene varios años trabajando fuertemente en los campos, en los supermercados, en los diferentes sectores tanto de la zona urbana como rural, creando lo que es la parte fundamental de cualquier país del mundo, es que tenga una certificación, esté validada y que pueda aumentar sus exportaciones. A continuación, Raúl Peralta, director del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. Ingeniero en qué es Raúl? Agrónomo. Señor Daniel Montedocca, subdirector y la ingeniera Josefina Tavares, encargada de división. Contaminación con plaguicida. ¿Realmente ese es un problema o es sencillamente prevención? Bueno, es un problema que se resuelve con prevención. Los plaguicidas son un mal necesario. ¿Por qué se usan los plaguicidas? Se usan los plaguicidas porque hay plagas. ¿Y por qué hay plagas? Porque hay que producir. Porque el hombre tiene que producir alimentos y al ir cambiando los ecosistemas y creando ecosistemas artificiales, pues hay una proliferación de plagas que compiten con la disponibilidad de alimentos. Nosotros ya tenemos muchos años que usted que hace coproductor aquí, pero yo quiero preguntarle a la ingeniera y a su subdirector si realmente es posible darle comida a 7 millones, 7 mil millones de habitantes sin plaguicidas y como tú dices, un mal necesario. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio? Te lo he preguntado tanto, pero nunca serán suficientes. ¿Cualquiera de los tres? Buenos días. Yo creo que realmente lo que usted acaba de afirmar es, y lo que ha afirmado Raúl, es algo que todo el mundo acaba con Monsanto, pero otros piensan que Monsanto es un mal necesario. Los plaguicidas son un mal necesario. Y respondiendo a su pregunta, evidentemente no hay forma de usted poder alimentar a una población de 7, 8 mil millones de personas. Eliminando a la población. No, exactamente, eliminando a la población. Porque en producción orgánica... En producción orgánica usted podrá, qué sé yo, abastecer menos del 20% del consumo mundial. Entonces, tendríamos que matar el 80% de la persona. ¿Verdad que sí? Pero quisiera hacer una aclaración, doctor, que yo soy el encargado de la división de evaluación y seguimiento, y el subdirector es mi amigo Luis Sánchez. Pero que no estuvo yo acá, pero que tal vez... Sigan ustedes. Hay que seguir a López Obrador, que es un gran crítico de Monsanto. Sí, pero eso es una campaña política. La realidad es otra. Sí, pero adelante. Sí. ¿Es posible? Sí es posible producir, mantener 7 mil millones de personas. Con otro tipo de prevención. Es decir, si uno dice, bueno, hay abonos, por ejemplo, que son orgánicos, por cuánto vale. Hay muchas cosas que tienen solución, pero soluciones muy costosas. Energía eólica es más barato que la de petróleo, pero la producción, pero el equipo es más caro. Sí, lo que sí debe haber, lo que sí tiene que haber es un equilibrio, que es donde está el problema. Porque los plaguicidas son caros. Entonces, el productor generalmente que busca opciones más económicas. Las opciones más económicas son plaguicidas que acaban con todo, porque la naturaleza de manera natural busca el equilibrio. Entonces, cuando usted utiliza un plaguicida, que generalmente son los más baratos, que acaban con todo, matan la plaga que afecta el cultivo, pero también matan los benéficos, que son enemigos naturales que hay en el ambiente. Y matan al que se lo come. Es el problema de la semilla autóctona. Sí, pero los insectos también de manera natural van creando resistencia. Y generalmente estos plaguicidas, que son los más económicos, son los que ellos crean resistencia. Y entonces viene el círculo vicioso, que usted aplica más plaguicidas para controlar las plagas. Entonces vienen los problemas de los residuos de plaguicidas en el alimento, que es la parte que nos preocupa a nosotros como inocuidad de los alimentos. Entonces, si hay un buen manejo, si hay un buen manejo del uso adecuado del plaguicida, se puede convivir. O sea, eliminar las plagas, tener el alimento y que el alimento no represente riesgo para la salud del consumidor. Porque peligro siempre va a haber. O sea, es prácticamente imposible que podamos decir que un alimento es 100% seguro. O sea, nosotros cuando salimos a la calle estamos sujetos a que un vehículo no nos atropelle. ¿Qué hacemos? Tomamos medidas. ¿Lo orgánico tiene sus limitaciones? Tiene sus limitaciones. Bueno, como Daniel decía, con producción orgánica tal vez se pueda mantener el 15 o el 20% de la población mundial. El otro 80% que va a comer. Ahora, lo que nosotros como inocuidad tenemos que garantizar es que tanto el orgánico como el no, como el convencional, representen, o sea, ninguno de los dos representen riesgo para la salud del consumidor. ¿Y se puede? Y se puede, claro que se puede. ¿A través o a mano? A través de las buenas prácticas, de las buenas prácticas agrícolas. Miren, aparte de, he escuchado que Inocuidad está certificando fincas agrícolas y pescuarias. Una persona que quiera certificaciones y que haya implementado sistemas, ¿qué tiene que hacer? Registro. ¿Qué tiene que hacer? Inocuidad para lograr que tenga una certificación y le pueda vender a la empacadora a fin de hacer las exportaciones. Muy bien, buenos días. Gracias, Wilson. En primer lugar, registrarse en el Ministerio de Agricultura. Todo el que produce para vender, aunque sea una libra de arroz, tiene que estar registrado en el Ministerio de Agricultura, en el Departamento de Inocuidad. Entonces, ahí comienza un proceso de, digamos, de contacto, en donde la persona, la empresa se registra o productor, se solicita lo que es de su interés, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas de manufactura, y se procede a hacer una inspección de la unidad de producción o del establecimiento. La División de Evaluación y Seguimiento, al cual mi compañero pertenece, le programa su inspección, le designa a la persona que va a hacer la inspección, y se comienza, digamos, a ver el nivel de cumplimiento de esa persona de las buenas prácticas. Se dejan las recomendaciones del lugar y cuando ya cumple la empresa o entidad o productor, entonces se emite una carta constancia o certificación de buenas prácticas agrícolas o ganaderas, depende de lo que usted... Nosotros abarcamos todo lo que es producción primaria, digamos, de cualquier rubro agropecuario hasta el empaque, digamos, ya cuando se procesa, se transforma, entra la parte de salud pública, ya no es competencia de nosotros, pero todo lo que tenga procesamiento mínimo o manejo mínimo de ahí para atrás es trabajo de nosotros. Fuera del presupuesto, aquí todo el mundo tiene problemas de presupuesto, tanto en la casa de familia, faltan cuartos para todo, es imposible conseguir dinero para financiar todo lo que uno quiere financiar, se va a lo prioritario. En el caso de inocuidad, ¿qué te gustaría tener que no tiene, sin que sea una crítica? Porque ahí tenemos un ministro que se la come toda y se la sabe toda. No, precisamente el viernes pasado tuvimos una reunión, el equipo completo de inocuidad con el ministro a solicitud de él, donde le manifestamos, donde él precisamente nos pidió que cada técnico de manera individual, primero el departamento como departamento y luego de manera individual le expresara qué necesitaba para poder hacer un trabajo, porque él ha manifestado y así lo dice, que son tres ejes fundamentales en el área agropecuaria, pero en el área de nosotros la parte de inocuidad de los alimentos, que son de las áreas que él ha marcado como como de su prioridad. Los recursos son limitados en toda parte del mundo y que nosotros necesitamos y que ya el ministro tomó nota, nota de ello, es ampliar el número de técnico. No hemos pedido 50 técnicos ni 70 técnicos, porque es imposible que tú puedas incorporar 50 técnicos de un golpe y tú prepararlo. Bueno, Luciano, Luciano que me antecedió, Luciano y yo fuimos colegas, trabajamos juntos en Megaleche y está trabajando en un ente ahora de inspección, ¿sabes lo que significa tú estar preparado en el área de inspección? Es un personal que hay que prepararlo para que pueda hacer un trabajo, porque estamos hablando de salud. O sea, estamos hablando de salud. Entonces, cuando se habla de salud, tú tienes que tener un personal que reúna las condiciones para poder hacer su trabajo. Y realmente las necesidades que tenemos se las manifestamos al ministro y él nos ha manifestado que por el problema de recursos nosotros no vamos a dejar de trabajar. Y realmente hasta ahora hemos visto el cambio que hemos tenido en el departamento. Usted tiene una estructura. ¿Cuántos técnicos tienen a nivel nacional? Número uno. Y número dos, usted siempre ha hablado que hace un trabajo con mucha regularidad de inspección de los residuos de plaguicidas en los diferentes rubros agrícolas. La gente siempre llama aquí, crece, pero que nos diga cuáles son, quiénes son y qué porcentaje es. ¿A qué por ciento? Yo digo, mira, si tiene un tanto por ciento libre de plaguicidas, está bien, está excelente. Para que tú nos cuentes en ese aspecto. Nosotros desde el año 2011 venimos con un programa de monitoreo de residuos de plaguicidas. Tanto de alimentos de producción nacional como alimentos importados. Y tanto alimentos como que la gente cree que solamente trabajamos con alimentos de exportación. Nosotros incluimos todo tipo de alimentos que se producen en República Dominicana y de los importados hemos monitoreado lo que es la uva, la manzana, el trigo, etcétera, etcétera. Y los resultados, tenemos los resultados, tenemos ya una base de datos desde el 2011 hasta el 2018. ¿Qué dicen en la abuela de manzana? No, no hay problema de residuos de plaguicidas. Ah, no hay problema. No, no. Y el listado de productos agrícolas aquí que tú nos contaste una vez que el tomate estaba bien, el mango, ¿qué hay más? Mira, el mayor problema que se presenta es con los pimientos morrones. Ajá. Es donde está el mayor problema, con los pimientos. Y los ají picantes. Y los ají picantes. Y los ají picantes. Es donde hay mayores problemas de residuos de plaguicidas. ¿Ese producto es de exportación o consumo local? Por ejemplo, el ají picante es solo de exportación. No, no, el morrón. El morrón tanto de consumo nacional como de exportación. Y la FDA y las empresas que importan, que reciben nuestro producto fuera, ¿mandan a supervisar eso? Claro. ¿O ustedes los ayudan? Nosotros, o sea, tanto nosotros los ayudamos acá, como ellos también nos notifican cuando hay rechazo, que ellos encuentran residuos de plaguicidas. Hay plaguicidas que ellos no permiten usar. Sí, claro. Y hay otro que hay que dosificar en la forma que ellos quieren. Sí, todos. ¿Cómo se regula eso? Bueno, se regula con la aplicación del plaguicida en el campo y con la toma de muestras y enviándola al laboratorio para determinar que el residuo que hay no supera, no representa riesgo para la salud. ¿Ustedes supervisan también la salud del aplicador? En las buenas prácticas se toma en cuenta el uso seguro de plaguicidas que incluye la salud del aplicador, el medio ambiente y lo que queda en el alimento. Digamos, sí, hay que supervisar. Las fincas tienen que mandarle a hacer análisis de colinesterasa a sus empleados aplicadores, o al menos una vez al año. Hay algo que el consumidor no entiende. Hay que aplicar un plaguicida. No hay problema. Ahora, el momento de hacerlo es importante para el residuo que queda luego. Es decir, si yo me voy a comer un mango para ponerte una fruta o una piña que necesita un plaguicida, el momento en que se aplique, vamos a poner al principio del nacimiento de esa fruta, o al final, ¿hay capacidad de autoeliminación del plaguicida o siempre tiene el contenido? Durante todo... A Daniel, que le responde esta pregunta. Sí, sí. Bien, hay varios factores, Julito, cuáles inciden ahí para que un residuo de plaguicida quede en el producto. Pero lo número uno es seleccionar el plaguicida que esté autorizado por el Ministerio de Agricultura. Verificar que la agroquímica que vende ese plaguicida esté registrado en el Ministerio de Agricultura también. Pero además, ¿dónde está realmente...? ¿Hay un departamento de certificación de plaguicida? No. Ese sí, ese no. No, hay un departamento, el departamento de sanidad vegetal, que tiene una división de registro de plaguicida y de hecho nosotros tenemos una división de análisis de riesgo que conjuntamente trabajan para verificar la eficacia, en el caso de sanidad vegetal, la eficacia de ese plaguicida en campo y nosotros, con nuestra división, verificar que ese residuo no esté presente en el producto. Ahora bien, ¿cuáles son realmente los problemas en el cual nosotros podemos encontrar el residuo de plaguicida? Número uno, después de seleccionar el plaguicida, es verificar que la dosis es la correcta. Verificar que el equipo de aplicación es el correcto. Verificar que ese equipo de aplicación, además de ser el correcto, esté en buenas condiciones. Verificar que ese aplicador esté capacitado para aplicar el plaguicida, que se respete el periodo de carencia. Hay una serie de parámetros por el cual, entonces, ese residuo de plaguicida va a quedar o no. Ahora bien, si yo dosifiqué, si yo sobredosifiqué y respeté el periodo de carencia, voy a tener residuo de plaguicida. Si yo no sobredosifiqué, perdón, sino que yo la dosificación fue la correcta, pero no esperé el periodo de carencia correcto, que es lo que usted mencionaba ahorita, Julito, entonces puedo tener residuo de plaguicida también. Por lo tanto, son varios los factores por el cual usted puede tener residuo de plaguicida en un producto cualquiera. Por eso, el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria hace énfasis de manera permanente en el producto que se va a utilizar, la dosis que se debe emplear, capacitación al personal, en fin, todos esos factores que inciden en que el producto pueda tener residuo finalmente. Haciendo énfasis en el periodo de carencia, para explicar de forma llana, Daniel, es el tiempo de la última aplicación hacia la cosecha. La mayoría de las violaciones aquí en República Dominicana, ese es el problema, que no esperamos el tiempo adecuado desde la última aplicación del plaguicida hasta que haya que cosechar. Hay cultivos que incluso es muy problemático eso, porque se cosechan interdiarios, como por ejemplo las vainitas, los molondrones. Entonces, imagínense... ¿El repollo? El repollo, bueno, tiene una cosecha, depende del rubro. El blanco está bien. El blanco está bien. Entonces, hemos tenido problemitas con el morado. Pero ese es el problema, esperar ese periodo de carencia, porque algunos plaguicidas, tú tienes que esperar 7 días, 14 días, 15 días, 21 días para tú poder cosechar. Sin embargo, hay productos que duran un día o que no tienen periodo de carencia, pero a veces la plaga requiere ese plaguicida que dura 7 días. Entonces, combinar, poder hacer esa combinación de cosecha, última aplicación, es lo más difícil en un plaguicida. Por eso, uno de los mayores problemas que tenemos, básicamente son con los productos de exportación. Porque cuando el exportador tiene, por ejemplo, una carga de 200 cajas, pero ya él tiene 190 cajas que cumplen los requisitos, y le faltan 10 cajas, llama al intermediario que le busque 10 cajas. Entonces, él sale a buscar estas 10 cajas y no toman en cuenta que ese producto todavía, de la última aplicación a la cosecha, ya no le ha pasado el tiempo. Toman esa 10 cajas, la meten en el medio, pensando que el inspector que está allá, cuando vaya a monitorear, va a tomar de la de adelante. El inspector que sabe hacer su trabajo, cuando la toma la sal, viene precisamente y toma una de las cajas, de esas que no cumplieron. Entonces, ¿eso qué provoca? Que el lote completo viene rechazado. Para nosotros fue una gran sorpresa, cuando comenzamos con el monitoreo, que los alimentos de consumo nacional tienen menos problemas de residuos de plaguicida que los de exportación. ¿Por qué? El plaguicida cuesta. O sea, el plaguicida no es que tú lo encuentras, cuesta. Entonces, el productor generalmente a los que es de exportación le aplica más plaguicida por un problema de calidad visual, que se vea bonito. ¿Por qué? Porque tú lo ves bien bonito. O sea, hay productos, por ejemplo, un aguacate torcido, tú lo vende aquí en el mercado o con un raspadito, pero para exportación no califica. Pero el que esté torcido, que tenga un raspadito, no significa que tenga problemas de inocuidad, tiene un problema visual. Entonces, el productor que produce para exportación generalmente aplica más plaguicida. ¿Se puede decir que ustedes son los... Los guardiados. No, la unidad que debe controlar nuestras exportaciones. Sí, nosotros somos que controlamos... No solamente la inocuidad nacional, porque aquí no dan cualquier... Como tú dices, es imposible que si yo tengo una mata de aguacate enfermo, me la como en mi casa. Ustedes no pueden controlar eso. Pero sí pueden controlar un embarque de los Castillos Pimentel a Europa, ¿verdad? Sí. Con recomendaciones previas. Y cuando eso llega, ellos lo examinan también. Generalmente sí. Generalmente depende del historial que haya tenido ese alimento en el exterior. Por ejemplo, en el caso de los aguacates, la FDA, que es la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, nos informó en el 2015. Mira, Raúl, nosotros nos llamaron, porque nosotros trabajamos en contacto directo con la FDA de los Estados Unidos y con la Dirección de Seguridad de los Alimentos de la Unión Europea. Nosotros vamos a monitorear el aguacate de la República Dominicana para determinar presencia de Salmonella y Listeria durante un año. Usted fue muy sincero cuando dice, lo que más trabajo nos da son los agies de morrones. La pregunta es, ¿cuáles son las que menos problemas le dan? Que ya ustedes pueden perfectamente, si no, eso se puede portar, porque primero el producto puede que no necesite el insecticida o el plaguicida, pero también puede ser que necesite muy poco. ¿Cuál es el que menos supervisión requiere? Los que menos problemas nos han dado son, por ejemplo, el banano, las frutas en sentido general. Las hortalizas son las que más problemas nos están dando, pero las frutas en sentido general... Los vegetales sí, ¿verdad? Las frutas, los vegetales tampoco, por ejemplo, la yuca, la batata, el arroz... Los víveres no. Los víveres no. Sí, con los víveres no hemos tenido tampoco problemas. Una pregunta tonta, aquellas cosas que la cáscara no se consume dan menos problemas que lo que uno come todo. Pero el ají que uno se come la cáscara. El tomate pelado. Sí, o sea, los productos... El tomate no se pela. Sí, sí, claro. No, no, no se pela. Se come directo en general. Generalmente. Tú no lo vas a comer pelado porque tú eres gourmet. No, yo no come sin cáscara nunca. El tomate y la uva no se comen pelado. Sí, los alimentos los que se comen sin cáscara son de mayor riesgo. Entonces, lo que se come con cáscara son los de mayor riesgo porque el plaguicida puede penetrar dentro del producto pero también estar fuera. Ahora, si usted lo pela, ya una barrera mecánica que usted está... Por ejemplo, en el caso de la piña que usted le quita la cáscara tiene mucho menos riego que un pimiento morrón, que un... Yo quisiera dejarlo un momentito que ustedes quieren... Al productor, al consumidor, ¿puedo yo tranquilo ir a un súper y comer cualquier producto vegetal? Me refiero a vegetales lo que se cultiva, por ejemplo, en invernaderos, que es la de mayor volumen. ¿Sin preocupación o debo preocupar? Buenas tardes, amigo. Yo creo que realmente nosotros nos debemos preocupar porque el monitoreo que hemos tenido desde el 2011 a la fecha realmente hemos tenido un 97% de la conformidad de los productos. Por lo tanto, yo creo que el 3% es un margen que aunque no es bajo, tampoco es un margen muy alto para uno preocuparse. Además de que son ciertos productos que antes hemos tenido mayores inconvenientes como es el caso del pimiento morrón. Ahora, esa es una consulta gratis. Mi principal ansiedad mía es una consulta personal. Voy a una franquicia y pido un hamburger de pollo, de pechuga de pollo. ¿Cómo lo quiere? Digo, lo quiero con tomate, lechuga, pepinillo, pero sin cachún y cebolla. Mi preocupación es esa cebolla esa hoja de lechuga y ese tomate. Generalmente con la cebolla y el tomate, no sé por qué no me da problema, pero la hoja de lechuga donde quiero que la veo me preocupa. ¿Qué se puede hacer para que esa hoja de lechuga se pueda consumir sin preocupación? Mire, las cadenas de... Porque tú me dices, lávala en cloro, pero tú me vas a ver a cloro. Las cadenas rápidas tienen que tener el sistema de certificación regularmente casi obligatorio. Y ahí los problemas más grandes, lo que le preocupa a usted es el asunto microbiológico más que los plaguicidas. O sea, porque uno se puede enfermar consumiendo una hoja de lechuga a lo que uno le tiene miedo. Esas cadenas tienen que tener ese sistema de certificación y tener garantía de no cuidar de esos productos. O sea, que la hoja de lechuga entiendo que se la puede comer tranquilo. En la calle, en cualquier lugar, no se la recomiendo. No se la recomiendo en cualquier lugar en la calle. Y una planta de 18, 20 días que es lo que se necesita para consumir una mata de lechuga. Hay que ponerle mucho plaguicida. No, realmente no. ¿Dónde está el problema y me excusa? ¿Dónde está el problema fundamental en eso? Básicamente, los contaminantes microbiológicos, el uso de agua, básicamente. Y justamente me voy a decir el agua. Sí, básicamente. Claro, los plaguicidas son otros problemas fundamentales, pero en el caso de... Pero lavarlo no quita el plaguicida, No, porque el plaguicida entra a la planta igualito que entran los nutrientes, igualito. Entonces, ella no se lo lava y no importa porque está dentro de las células de cada producción. Entonces, ¿cuál es el problema realmente en el caso de productos como la lechuga? Que la contaminación microbiológica está por doquier y me voy a referir básicamente a una recomendación que le hizo un funcionario al ministro y quiero llamar la atención sobre eso, de que ellos van a creo que a limpiar todo lo que es el rey Osama y como se llama el otro. El Isabela. El Isabela. Entonces, le está pidiendo al ministro que busque todos sus camiones y lleven todos esos lodos cloacales hacia todas las tierras que van a irrigar y a todas las tierras que van a irrigar la presa Montegrande y eso, bueno, si todo ese lodo se traslada de ahí hacia donde quiera que se traslada sin tratamiento es un grave problema de iniquidad pero estamos hablando de un problema catastrófico para la nación. Así que en este sentido yo sé que el ministro conoce muy bien de eso y claro, si le entregan los camiones con los productos ya tratados él va a tomar los camiones de abono orgánico y los va a llevar allá pero si no se lo entregan tratados no es la verdad que lo va a tomar porque primero está contaminando todo el medio ambiente y a todo su paso desde aquí hacia Barahona hacia ¿dónde está Montegrande? Por la zona del sur va a contaminar toda la zona del sur y todos los productos que estén en contacto directo con ese fertilizante orgánico entonces van a tener problemas microbiológicos y si se recuerdan que estuvimos hablando anterior de problemas microbiológicos el problema microbiológico y el colega de Estados Unidos que trabaja en Estados Unidos puede corroborar eso es mayor más grave que el problema de la gicida. Bien el ingeniero Raúl Peralta director del departamento Inocuidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura el señor Daniel Montes de Oca subdirector del mismo departamento y la ingeniera Josefina Tavares encargada de la división de registro de ese departamento. Gracias por el aporte y como decíamos anteriormente a Peralta nunca estará de más una participación de ustedes aquí porque la alimentación es todos los días toda la vida. Gracias. 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 Gracias.